Si no lo impide la huelga de taxistas, mañana empieza la 39ª edición de la Feria Internacional de Turismo en Madrid y en Fitur volverá a estar presumiendo de sus encantos Castilla y León. Hablamos, por tanto, de lo que nos podemos encontrar en esa feria con el Director General de Turismo de la Junta, Javier Ramírez, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo esperan sorprender este año los asistentes de Fitur? Bueno, yo creo que vamos a hacer este año, y esperemos que no lo impidan los taxistas, efectivamente, un despliegue muy importante de la Junta de Castilla y León desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la promoción y desde el punto de vista también empresarial, de ese apoyo a los empresarios. Este año, además, hemos querido, como novedad, estructurar nuestra presencia en base a los caminos a Santiago. Vamos a hacer un esfuerzo por estructurar también toda nuestra oferta en turismo cultural, en turismo gastronómico, en turismo rural, en turismo a naturaleza, vinculándolo a los caminos a Santiago, que nos sirve también como una red cultural y una red turística que vertebra Castilla y León y que es un argumento también para impulsar ese objetivo de dinamizar también nuestro medio rural a través del turismo, que es un objetivo fundamental. Estamos viendo precisamente imágenes de esa recreación virtual del stand de Castilla y León. En Castilla y León siempre hemos podido presumir en Fitur de stand, hemos sido uno de los mejores escaparates. La verdad es que sí, en Fitur destacamos habitualmente por el espacio promocional, por todo lo que en el desarrollamos y por toda la actividad, sobre todo en cuanto a presentaciones, en cuanto a reuniones también que mantenemos, contactos comerciales. Hay que tener en cuenta además que tenemos dos espacios, un espacio más institucional, más promocional en el pabellón 7, pero luego también ponemos a disposición de nuestro sector, de nuestros empresarios, un espacio de más de 90 metros cuadrados, con citas, con encuentros comerciales y donde realmente se hace el negocio en Fitur. En Fitur tiene una parte muy de imagen, muy promocional, muy institucional, pero luego tiene una parte también muy importante de negocio y de comercialización en la que nosotros nos hemos ido introduciendo bien en los últimos años y hemos conseguido equilibrar esa parte de promoción de destino que hacemos en el stand con esa otra de comercialización. Además de manera sorprendente, bien a través del turismo accesible, bien a través de la gastronomía, en este caso a través de los caminos a Santiago y tratando fundamentalmente y como una novedad importante ofrecer una imagen diversificada de nuestra oferta turística. Es decir, a nosotros se nos reconoce turísticamente muy claramente por un destino de turismo cultural, también por un destino de turismo rural en el que somos el primer destino de turismo rural de España en oferta y en demanda, pero queremos seguir dando pasos en ese sentido, en aspectos sobre propuestas turísticas mucho más singulares y mucho más especializadas. Claro, es que hablábamos de esos encuentros comerciales, de ese espacio dedicado a los encuentros comerciales que entiendo que cada vez es un espacio más demandado por los profesionales del turismo de nuestra comunidad que quieren precisamente aprovechar ese espacio que les brinda la Junta de Castileón para darse a conocer a todo el mundo. Así es, para darse a conocer y para sobre todo hacer negocio, que para eso están las ferias también, para hacer negocio. Y muchos de ellos inician contactos comerciales en el mes de noviembre con motivo de nuestra feria en Intour, en la parte de Intour negocios y en algunos casos avanzan o concluyen esos contactos comerciales en Fitour de cara a la nueva temporada, la temporada en este caso 2019. Por tanto, es muy importante el fortalecer y el impulsar y el potenciar toda esa parte comercial que a nosotros nos apoya también en cuanto a lo que es más la parte promocional y desde luego más de 160 empresas están con citas cerradas y con encuentros también con compradores nacionales e internacionales, también en ese objetivo de intentar internacionalizar lo más posible la demanda turística hacia Castileón. Claro, y entiendo que es un escaparate muy interesante de cara a seguir atrayendo a uno de los turistas más fieles a nuestra comunidad, como son los madrileños. Creo que en los últimos años está creciendo continuamente, año tras año, el número de turistas de Madrid que se acercan hasta Castileón. Sí, hombre, sin duda en el mercado nacional de Madrid y el mercado madrileño es nuestro principal mercado de origen, en torno al 28-29% del total de turistas que nos visitan son de Madrid. Estamos hablando de más de 1.700.000 madrileños y con crecimientos en torno al 12% interanuales y por tanto es un mercado muy importante y por tanto también es una feria muy importante, pero no solo porque se celebra en Madrid, sino porque también concentra a más de 160 países y por tanto es una posibilidad no solamente de dirigirnos al público madrileño, que es fundamental para Castileón, sino también a otro tipo de públicos y a otro tipo de mercados que se dan cita en ese ámbito más de negocio en Fitur. Es un escaparate que nosotros vamos a aprovechar muy bien en todos los sentidos, vamos a hacer un despliegue muy importante, vamos a proponer también iniciativas nuevas desde el punto de vista de las propuestas que hemos puesto en marcha recientemente en Intur, la marca en rutas del vino de Castileón, en el ámbito del enoturismo, en el ámbito cultural un programa integral también de turismo cultural de entornos urbanos, en el ámbito del turismo de naturaleza, un club de producto de ecoturismo, una marca y una propuesta muy clara en torno a las reservas de la biosfera, es decir, experiencias y propuestas muy específicas, muy singulares y también desde el punto de vista de lo autóctono, de aquello que nos diferencia, tanto porque mantenemos una cierta posición preeminente o de liderazgo en el ámbito nacional, como puede ser el enoturismo, como puede ser la Semana Santa, como puede ser el turismo rural o porque son recursos específicos y autóctonos de la comunidad autónoma en torno a los que hemos hecho también propuestas turísticas, como puede ser el turismo histórico, como puede ser el turismo minero, como puede ser el turismo ornitológico bajo esos criterios de especialización que son los que imperan cada vez más en el mercado turístico. Ya nos decía el director general de Turismo de la Junta, Javier Ramírez, que una de las estrellas de ese stand de la Junta de Castilla y León en Fitur va a ser el Camino de Santiago, el Camino de Santiago o los Caminos de Santiago, porque no solo se van a centrar evidentemente en el que más kilómetros se atraviesa de Castilla y León como es el francés, sino en todos los demás que pasan por nuestra comunidad. Así es, tenemos un camino que tiene una dimensión mucho más internacional porque es bien patrimonio mundial y tiene agricultura europeo, que es el Camino Francés, pero al margen del Camino Francés tenemos otra red de 12 caminos a Santiago y es una red turística y cultural fundamental para poder estructurar y para poder ofrecer nuestra oferta, nuestro producto turístico con un criterio muy territorial y que sobre todo afecta de manera muy directa a nuestros pueblos, donde también tenemos un objetivo muy claro y donde el turismo rural también tiene un peso cada vez mayor y al territorio para que el crecimiento turístico que estamos teniendo en los últimos años y que estamos experimentando de una forma muy notable pues se extienda a todo el territorio, no solamente a nuestras ciudades, a nuestros entornos urbanos, que también, sino a nuestros pueblos a través del turismo rural, a través de esas propuestas tan especializadas y evidentemente a través de esos caminos a Santiago que son alternativas a un camino muy consolidado como es el Camino Francés, pero que ofrecen otro tipo de recursos también desde el punto de vista histórico, cultural y también, por supuesto, de la espiritualidad que supone el camino. Y todo pensando en el año de Santo Jacobeo del 2021, todavía quedan un par de años por delante, pero las cosas hay que empezar a prepararlas. Yo no sé qué previsiones puede haber desde la Junta de Castilón para un año que puede ser espectacular en cuanto al número de peregrinos. Bueno, evidentemente, en cuanto a previsiones, las basamos sobre todo en el trabajo, es decir, el ir preparando todo lo que es la actividad cultural, la actividad turística, la actividad promocional, la actividad en todos los ámbitos de la Junta de Castilla y León y así lo demuestra el plan Jacobeo 2021 que se ha aprobado por parte de la Junta de Castilla y León, que afecta prácticamente a todos sus departamentos porque queremos hacer una acción integral y una acción global sobre lo que son las posibilidades culturales y las posibilidades patrimoniales y turísticas que ofrece el Camino de Santiago. En este caso, a través del Jacobeo 2021, pero insistimos que el Camino de Santiago, además, tiene otras rutas, otros caminos que vertebran y que prácticamente cubren todo el territorio de Castilla y León. En esta edición de Futur, también, la Junta de Castilla y León va a presentar ese nuevo plan estratégico turístico de la comunidad que estará vigente hasta 2023. Ya hemos hablado de él en más ocasiones, pero habría que recordarnos cuáles van a ser los ejes fundamentales, cuáles son los ejes fundamentales. Bueno, el plan estratégico, evidentemente, es otra de las novedades importantes de cara a futuro y con él lo que pretendemos es fijar las bases del desarrollo turístico con un modelo, como ya hemos dicho, muy basado en el turismo responsable, en el turismo sostenible y en los objetivos también de desarrollo sostenible que marca la propia Organización Mundial del Turismo. A partir de ahí desarrollamos una serie de ejes estratégicos y una serie de acciones que detallaremos, evidentemente, en el momento de la presentación, pero que lo que buscan es consolidar un modelo de desarrollo turístico muy basado en aspectos que tienen que ver con la calidad y que nos está diferenciando y, sobre todo, nos está dando muy buenos resultados. Y, por tanto, tenemos que estructurarlo y tenemos que ordenarlo para que sobre esos ejes, en base a la ordenación, en base a la excelencia, en base a la sostenibilidad, en base también a lo que es el posicionamiento de nuestra imagen turística a nivel nacional e internacional, pues podamos consolidar estos buenos resultados y, en la medida de lo posible, contar con una herramienta que pueda garantizar o, por lo menos, facilitar el desarrollo y el crecimiento turístico en los próximos años. Claro, y teniendo en cuenta que los gustos de los turistas cada vez van cambiando, que el turista de hoy es diferente al turista de ayer y el de mañana, vete a saber cómo será. Evidentemente, cada vez es distinto y probablemente el turismo y el sector turístico sea uno de los sectores más dinámicos y más cambiantes. Y muchas veces, muy cambiante en función a factores absolutamente externos a cualquier estrategia que se pueda planificar. Pero es verdad que es fundamental poder contar con un instrumento estratégico que tenga, y eso es importante porque solo hemos destacado la suficiente flexibilidad para ser capaz de adaptarse al mercado, a lo que el turista cada vez demanda y a lo que son las corrientes de demanda, que cada vez varían con más rapidez en el sector turístico. Por lo tanto, hemos hecho un plan estratégico que es un esquema muy claro de cuál es el modelo de desarrollo, pero que, evidentemente, permite esa capacidad de reacción ante los cambios de demanda. Bueno, estamos a pocos meses de que termine ya esta legislatura y, precisamente, uno de los compromisos que se marcó la Junta para estos años de legislatura era la conciliación del sector como un motor productivo generador de actividad económica y de empleo, también como un mecanismo para dinamizar el medio rural. Echando la vista atrás y viendo todo lo que ha acontecido en estos años de legislatura, ¿cree que se ha conseguido? Yo no solo lo creo, estoy absolutamente convencido. El objetivo fundamental era tratar de convertir todo ese crecimiento turístico que tuvimos ya desde el año 2012-2013 aproximadamente en objetivos políticos en materia turística fundamentales. Los objetivos como es la generación de actividad a través del crecimiento de la oferta turística en términos de restaurantes, de bares, de hoteles, de alojamientos, de todo lo que son empresas turísticas, con lo que eso supone también de actividad económica, insisto, en el medio urbano pero también en el medio rural, y al mismo tiempo convertir toda esa actividad económica y todo ese crecimiento en un objetivo transversal para la Junta de Castilla y León en todos los ámbitos como es la creación de empleo. En ese sentido hemos conseguido que el sector turístico se convierta en un sector fundamental para la economía de Castilla y León en ambos aspectos, en el de la actividad económica y en la generación de empleo y por tanto entendemos que hay que seguir en esa línea y seguir marcando objetivos ambiciosos. El turismo volverá a ser protagonista, como les digo, en esta 39ª edición de la Feria Internacional del Turismo que se celebra a partir de mañana en Madrid. Gracias Javier Ramírez, director general de Turismo, y que no tengan problemas con esta huelga de taxis que amenaza precisamente en el arranque de esta edición de Futur. Esperemos que no y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a todos ustedes. Ahora les dejo con Cristina López de Val, ya les digo que estén muy pendientes de las previsiones meteorológicas porque va a haber nevadas, va a seguir nevando en buena parte de nuestra comunidad. A las 7 y media de la mañana, Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.